Ah, Nirek, nada nuevo, nah Nada nuevo por estos rumbos, tumbo estrellas con esto que fumo Le pongo los puntos a uno por uno, ninguno se me hace demasiado astuto Tú solo vive en cortinas de humo, cuentan dinero que no es suyo Lo veo con ganas de hablar del billullo, pero primero salgan del capullo Vida rápida, música en pausa, vivo todo y rapeo, nada Bases corta, impactan tu cara, frases corta, la mente te aclara Quería dinero, mi suerte fue otra, síndrome Noel tu salud deteriora No conozco la fama, pero si la cuadra de la buena droga Presidente, muertos en los bolsillos, el dinero limpio mi hijo no es sencillo Nací pobre pero voy a morir rico, ah Todos a lo suyo, yo a lo mío Dicen que voy perdido en el vicio, es quicio total cuando abro los psicosocios Hablan mucho, es obvio, imaginan por el opio, pero yo solo Lo rolo, lo prendo, lo paso, no fuerzo las letras, me invento Otra canción, no sigo la onda, es mucha la moda Vagos son ricos pagando payola, escriben las rolas usando crayola Pero es cultura, es lo de ahora, tengo lírica que no se acaba Un micrófono que me dice canta, mente creativa por la mata Sobre el que persevera, alcanza Nada nuevo por estos rumbos, tumbo estrellas con esto que fumo Le pongo los puntos a uno por uno, ninguno se me hace demasiado astuto Tú solo vive en cortinas de humo, cuentan dinero que no es suyo Lo veo con ganas de hablar del billullo, pero primero salgan del capullo Nada nuevo por estos rumbos, tumbo estrellas con esto que fumo Le pongo los puntos a uno por uno, ninguno se me hace demasiado astuto Tú solo vive en cortinas de humo, cuentan dinero que no es suyo Lo veo con ganas de hablar del billullo, pero primero salgan del capullo Desperté pa' vivir del sueño, saben que le meto empeño Aprendan como a la caja le pego, le pego saliva y prendo otro leño Me voy en el viaje y me veo pequeño, recordarte me pongo risueño Tu mirada el mejor señuelo, y esa boquita sabor caramelo Me hace pensar que no estoy solo, me hace pensar que todo está bien Un país está muy loco, miran a Dios en billetes de cien Este mundo solo envenena, llevo el hip hop metido en las venas Siempre sacándome toda mi pena, me siento grandioso rapeando los poemas Aprendan a levantar la bandera, voy siguiendo mi propia vereda Soy de Shulton de la caldera, majes, así se rampea Voy a llegar donde Dios quiera, con amigos que él prefiera Quiero millones tocando la puerta, voy a meterle pa' que suceda Tengo que tener dos, en los bolsillos Tengo que tener un único necesito Tengo que tener un único, voy a morir en mi cuerpo Todos son los sueños, yo a lo mío